Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar exclusivamente del material de nido que siempre tendríamos que tener en los palomares cerrados y si nuestras palomas salen a volar también es conveniente ponerles para que mientras bajan a buscar el material no sean depredadas entonces vamos a ver, aquí tenemos diversos tipos de materiales, tenemos acículas de pino que pueden ser secas o verdes tenemos la clásica paja, de una bala de paja, ramitas de olivo o alfalfa o una bala de la comida que se compra para ovejas o caballos nosotros siempre proveemos a todas las palomas para que puedan hacer su nido y estar entretenidas y estar a gusto de todos estos materiales, si bien lo que más les gusta son los materiales rígidos tipo las acículas de pino pero bueno cuando uno no las puede conseguir pues bueno siempre puede comprar este tipo de balas de paja también les gustan mucho las ramitas de olivo y la que menos les gustaría sería esta paja amarilla que además se vuela por todo el palomar y es un poco molesta y es la que menos les permite realizar un nido a su gusto porque no tiene consistencia las palomas de palomar, de casa o de santuario y similar siempre van a tener que disponer de material de nido esto es durante todo el año y esto significa que cada vez que se gasta se repone, se puede poner semanalmente cuando haga falta cuando cambiamos los nidos, además si está sucia hay que retirarla por lo cual al igual que cada semana o cada vez que toque rellenados de agua, que es cada dos días el agua como mucho ponemos comida, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, no vamos a olvidarnos del material de nido es como el que se va a la cama y no tiene sábanas ni edredón, pues no puede ser necesita su material de nido y además es fundamental para que estén entretenidas y a gusto de nuevo recordamos que para palomares abiertos también es conveniente poner si no dentro, en la zona segura que tengan cerca del palomar para que no se vaya muy lejos las disparen no se la coma un depredador mientras están buscando sus pajitas para llevarlas al nido pues nada, ahora vamos a ver como vienen las palomas a coger sus pajitas y llevarlas a sus nidos esa relación, eso vamos a designed forniciam la página 255 Gracias. 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 Gracias.